Música Tenemos una conferencia inaugural llamada La Crónica como forma de vida. Nos acompañan dos grandes autoras y yo voy a tener el honor de presentarlas. No sin antes mencionarles mi nombre, yo soy Luis Daniel García Cerón. Yo soy miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes de Cultura UNAM y en esta ocasión tengo el gran honor, la invitación que me hicieron directamente desde la Dirección de Literatura para presentar esta conferencia. Quiero empezar presentando primero a Rosa Beltrán. Para hacerlo quise darle voz a un profesor mío, que es también gran admirador de Rosa Beltrán, él dice sobre ella que es la maestra que sabe amalgamar la ficción y la realidad compleja que capta como pocos autores. Es una mujer que se ha abierto paso a punta de trabajo y tenacidad en dos mundos poco fáciles para las mujeres, la academia y las letras. Rosa es para mí un ejemplo de sencillez, amistad y vocación. Y precisamente con uno de los libros de Rosa Beltrán quiero inaugurar esto porque hay que recordar que uno de sus libros, llamado Efectos Secundarios, en él el protagonista es un presentador de libros, pero libros particulares, libros como bestsellers, comerciales. Entonces, su principal labor de este protagonista es persuadir al público de que esos libros son las grandes obras. Y por otra parte, este protagonista utiliza la lectura para escapar de la realidad. Si este protagonista del libro Efectos Secundarios tuviera una vida contraria, estaría aquí presente. ¿Contraria por qué lo digo? En primera, porque no es necesario un discurso de presentación tan persuasivo o convincente para hablar de las dos autoras que nos acompañan hoy. Y en segunda instancia, porque el tema de esta conferencia, la crónica, es precisamente el género literario que más se aleja de la realidad. Y precisamente de crónica, si vamos a hablar de crónica, tenemos que mencionar a una de las principales cronistas de Latinoamérica. Hablo de Leila Guerriero. Ella, nacida en Argentina, es columnista en El País y editora de la revista Gato Pardo. El año pasado recibió el premio Azul, en reconocimiento por su obra periodística. Leila Guerriero es capaz de describir no solo a los rostros más conocidos de Latinoamérica o a los lugares célebres y cercanos, sino también es capaz de llevarnos a lugares muy arrinconados y difíciles de encontrar, como el pueblo de la Borde y su tradicional festival de Malambo, tan desconocido por muchos de nosotros, pero descrito como si fuese la capital del mundo en su gran obra Una Historia Sencilla. Con eso quiero darles la bienvenida y les pido un fuerte aplauso para nuestras grandiosas invitadas del día de hoy. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días. Qué honor, qué gusto inmenso es tener a Leila Guerriero con nosotros aquí en la UNAM. Bueno, sé que muchos de ustedes la leen, la siguen, consiguen sus libros, como Dios les dé entender, pero a través de las revistas que todavía publican crónicas, y de lo que hablaremos ahora, como era antes, como es ahora, pueden seguir la trayectoria de una periodista cultural, que se dice periodista que nunca estudió periodismo, de una enorme cronista, de la mejor escritora de perfiles, y a través de su obra, de alguien que ha podido, a través de la literatura, captar la realidad de nuestro momento, muchas veces incluso a través de personajes que no conocemos, pero que se vuelven emblemáticos. Leila, lo primero que yo te quiero preguntar es acerca de esta frase que tú dijiste alguna vez. El cronista es aquel cuya tarea es ir, ver, volver y contar. Y después, no te corregiste, pero añadiste, bueno, es aquel que después de hacer todo esto, se pregunta por qué va, por qué ve, por qué regresa, por qué cuenta, para qué y cómo. ¿Por qué Leila? ¿Y para qué? Bueno, antes que nada, gracias por estar acá, bienvenidos a todos. Es un placer estar en una universidad pública, autónoma. Yo soy como gran defensora en mi país y en todas partes de la educación pública, gratuita, inclusiva, así que es un placer estar acá en este lugar, que es una especie de usina de pensamiento y productora de cultura y de conocimiento. Y gracias, Rosa, por haber puesto, vos y tu equipo, tanto empeño en esta visita y esta conferencia inaugural a la fiesta del Libro de la Rosa, que es una maravilla y que espero que siga multiplicándose como los peces. A ver, yo creo que hay una pregunta que uno tiene que hacerse siempre como, no sé, un autor de ficción, pero un autor de no ficción, o por lo menos esta autora de no ficción, yo me preocupo mucho por entender para qué voy a decir lo que voy a decir. O sea, me parece súper importante tener siempre un qué decir, claro, que el texto no termine siendo una especie de ensalzamiento de mi propio ego, no puede ser nunca un regodeo de la forma, nada más, digamos. O sea, creo que ese regodeo formal, cuando es vacuo, le hace mucho mal a la crónica. Se publica mucha crónica vacua en ese sentido, o sea, mucha crónica aparentemente, bueno, o bien escrita, digamos, que en el fondo no tiene contenido. Entonces, para mí es muy importante tener algo para decir. Aún cuando escribo columnas cortitas, o columnas más largas, o crónicas largas, o textos, o libros enteros, ¿qué voy a decir con esta historia? El para qué lo voy a decir, yo tengo una respuesta bastante nihilista en ese sentido. Yo nunca creía en el periodismo como el periodismo que yo hago, que yo, digamos, aclaremos, yo no hago periodismo de investigación, o sea, lo mismo, lo mío pasa por la crónica, que es otra cosa, digamos. Yo perdí desde el principio toda esperanza de que lo que yo hiciera pudiera ayudar a construir un mundo mejor, cambiar el mundo, producir un miligramo y medio de justicia. Y a pesar de eso, lo hago. Lo hago porque creo que si al final de todo lo que uno escribe y todo lo que uno dice cambia algo concreto y ese cambio es para mejor, bueno, descorcharemos champán o cerveza o vino o tequila o lo que cada uno quiera y festejaremos. Pero si no pasa, me parece que sí hay una responsabilidad social de nosotros los periodistas de visibilizar lo que está pasando y permanece oculto. No solo temas oscuros o marginales o relacionados con la parte oscura de la vida, sino también, digamos, todo aquello que pueda ser sorprendente, como la persona que nos presentó recién estaba mencionando un libro que yo escribí de un festival de Malambo en un pueblo muy pequeño que se llama La Borde, en la República Argentina. Este festival, cuando yo me acerqué a este lugar, era un festival solo conocido por la gente que baila este baile folclórico, que como les digo se llama Malambo, que es un baile súper exigente para el cual estas personas tienen que entrenarse durante años como si fueran atletas olímpicos. Es un baile que consiste en un zapateo bestial de 5 minutos como máximo y que exige el mismo nivel de explosión aeróbica que puede tener Usain Bolt cuando corre los 100 metros, digamos. Y para esta gente consagrarse en ese festival como campeones, es como ser campeones del mundo. De hecho, el Malambo es un baile típico de la Argentina, este festival es como el mundial del Malambo, digamos. Este festival era muy poco conocido y a mí me llamó mucho la atención de este pequeño sitio de la Argentina, me pareció muy conmovedor que en mi país, que es un país muy centralista en el que todo lo que pasa, pasa en Buenos Aires y si no, no sucede, digamos. Si uno quiere ser escritor, tiene que ir a Buenos Aires, si uno quiere ser bailarín, tiene que ir a Buenos Aires, si uno quiere ser científico, tiene que ir a Buenos Aires, hubiera en mi país un lugar en el que estaban los mejores y que ese lugar fuera un pequeño pueblo de La Pampa, en el extrarradio absoluto de todas las ciudades, un pueblo de 3.000 habitantes, muy poco conocido. Y que allí fuera en peregrinación, año tras año, un grupo de bailarines que iban a pelear a esa arena, a ese escenario de la borde, como si fueran gladiadores. Además para extinguirse, porque ganar el premio, que es el campeonato de cada año, significaba extinguirse como bailarines. Ellos si ganan el premio no pueden volver a bailar nunca más, pueden volver a bailar pero no en un concurso, en ningún lugar del mundo. Entonces digo, ahí me parecía que había una historia increíble. Bueno, esa no es una historia ni marginal, ni cutre, ni triste, ni nada, simplemente es la historia de un grupo de hombres, porque son hombres, solo los que bailan, muy pobres, muy humildes, que gastan el dinero que no tienen en lograr un sueño. Son como la historia de Billy Elliot, pero en un pueblo perdido de La Pampa, Argentina. Entonces, ¿tiene eso algún resultado, digamos, mensurable desde el punto de vista más capitalista que podamos pensar? Digo, o sea, ¿qué beneficio puede tener el hecho de que yo escriba eso? Para mí, ninguno, solo el placer de contar la historia. Para el pueblo tampoco, digamos, porque por más que yo escriba el libro y se vendan algunos ejemplares, ese lugar nunca va a ser Monte Carlo. Entonces se trata simplemente de contar cuestiones que tienen que ver con la condición humana. Es poner el ojo en, miren este grupo de locos que se inmolan en pos de un sueño que quieren tener. Es una historia antigua, digo, es ícaro, si querés. Entonces digo, ¿para qué uno cuenta eso? Bueno, yo no quiero compararme con esto, digo, el mundo es un poco mejor porque existen las variaciones Goldberg de Bach, ¿no? Eso. Digo, a veces la estética es una ética. Entonces pienso que a veces mi ética es una estética o mi estética es una ética. Qué bien. Sí, la estética es una ética. Leila ha escrito sobre temas de los que normalmente se ocupa la crónica, ¿sí? Sobre la pobreza, la miseria, la marginalidad, los suicidios, los proxenetas, sí. Pero acá tocaste un tema muy interesante que es, y no solo escribir de eso, la crónica también debe ocuparse, no solo de los niños marginales, miserables, con moscas en los ojos, te estoy citando, sino también de lo otro, y acabas de citar un caso. ¿Cómo eliges dónde está el tema? Porque básicamente la crónica, creo yo, tiene que ver con el punto de vista de quien está narrando. Siempre hay un yo situado detrás de la crónica y antes de hablar, ese yo está decidiendo de qué va a hablar. ¿Cómo encuentras lo interesante, lo importante? Mira, eso es una respuesta bastante difícil de dar, porque a veces pienso que es tan difícil como preguntarse por qué uno se enamora de una persona y no de otra, digamos. Uno no tiene como un checklist de, no sé, gente que me resulta atractiva para pasar el resto de mi vida con ella. Pero uno sucede después, ¿de qué no se debía haber enamorado? De lo que no, sí, eso queda mucho más claro. Pero, y así yo también es verdad que tengo mucho más claro qué es lo que creo que no me interesa, que es bien poco. O sea, hay muy pocos temas que no me interesen. Como vos dijiste, soy bastante omnívora en ese sentido. Yo he escrito sobre, qué sé yo, lo que vos decías, proxenetas, suicidios, marginación total, cárceles, ¿de verdad? Y también un libro sobre un pianista, que es uno de los 100 mejores pianistas del siglo XX, con lo cual no hay mucho que parezca unir, no parece haber una materia coagulante, digamos, precisamente. O por de pronto podríamos hablar de una materia coagulante un poquito esquizofrénica. Alguna vez escuché que Javier Cercas decía algo así como que cuando uno escribe ficción o no ficción y elige un tema, lo elige porque en el fondo quiere decir algo de uno mismo, ¿no? Y yo creo un poco eso. Y se ve que yo tengo muchas cosas para decir de mí misma. Yo busco los temas, soy como un radar que está lamentablemente para mí, digamos, porque es muy desgastante eso también. Pero no tengo manera de bajar la palanca y decir, basta, siéntate, quédate quieta. Tengo el radar bastante encendido todo el tiempo. Y tengo la sensación de que a todos los colegas que conozco les pasa un poco eso. Algunos con más capacidad para bajar un poco ese estado de radar permanente. Pero estoy como muy atenta a todo lo que pasa todo el tiempo. ¿Y cómo estoy atenta? Digo, estoy atenta en las conversaciones con la gente. Yo tengo una conversación en Chile con un taxista, por ejemplo, que me dice, este país cuando estaba el tatita era una tacita de leche, siendo el tatita Pinochet. Y digo, yo de ahí me quedo con la frase y le doy vueltas y la rumio y la dejo correr como una piedrita dentro de mi cabeza. Y después de pronto de eso sale una columna. O voy a Colombia y estoy hablando con una señora que me está vendiendo algo en la calle y me dice una frase maravillosa que es que aquí somos de costumbres. Y yo me quedo pensando, digo, ¿hay algún lugar en el que no seamos de costumbres? Y eso me lleva como... Digo, y también, por supuesto, estoy como muy atenta a todas las cosas que están pasando en la región, en muchas partes. Y soy como una gran depredadora de la prensa. Quiero decir, yo no soy una persona que busque temas debajo de las baldosas, cosas raras que nadie conozca. Es muy difícil que yo descubra un tema. Quizás el primer libro, Los suicidas del fin del mundo, que contaba la historia de 12 personas muy jóvenes que se suicidaron a lo largo de un año y medio en un pueblo muy chiquito que se llama Las Heras. Y eran todos muy conocidos. Ese puede haber sido como un tema que estaba completamente soterrado y del que nadie hablaba. Bueno, el festival de Malamo de la Borde también, digamos, pero era un tema que salía en los diarios, que cada tanto se anunciaba que se hacía el festival y qué sé yo. Yo creo que lo que yo puedo percibir en mí es que sí hay una voluntad de ir contra el lugar común y de ir a ver a la gente que ya fue como muy repasada por la prensa y tratar de decir yo sobre esto tengo todavía algo más para decir que no ha sido dicho. Así como de omnipotente como suena. Así de egocéntrico, asqueroso y narcisista como suena. Así de soberbio y así de altanero y así de altivo. Tengo algo más para decir sobre esto, sobre la dictadura argentina, sobre la clase alta, sobre el folclore, sobre este escritor, sobre esta fotógrafa, sobre toda esta gente que fue muy publicada y a la que nadie sin embargo le preguntó si conserva algún juguete de la infancia. O qué hizo, qué pensó el pianista este que te hablaba cuando a los siete años le dijeron, hijo estás enfermo de poliomielitis y te vas a quedar paralizado. Digo, cosas que se dan como por naturalizadas en la prensa, que los colegas no preguntan a lo mejor porque les da pudor o porque no tienen el tiempo. Y dónde encuentro los temas. Bueno, miro mucha tele, leo muchos diarios y cuando veo algo que me interesa lo anoto o si no, si es algo que veo en la web, por ejemplo, me imprimo la página. Ahora, buscando una cosa insólita que ya ni me acuerdo qué era, que no tenía nada que ver con esto, llegué a una historia muy, muy, muy tremebunda, muy sangrienta, muy espantosa que ocurre en el interior de la Argentina y que estoy dándole vueltas en la cabeza y diciendo, hace mucho tiempo que estoy trabajando en un proyecto, un libro muy largo y muy trabajoso, pero esto se metió como una cuña ahí en el medio. Me está llamando y estoy rumiando, estoy viendo a ver si puedo acceder a la persona que está presa y bla, bla, bla. Y todo eso lo voy juntando en una gran pila de recortes que tengo junto a mi escritorio, que ya tiene como más de medio metro, digamos. Y cada tanto voy buscando, y esa es como mi mina, mi mina de oro. Y las cosas que me llamaban la atención hace diez años no son las mismas que me llaman la atención ahora. O sea, esa pila de recortes también se reduce a veces, hay una especie como de racia, digamos, con toda la antipatía que me genera esa palabra, en la que tiro cosas y digo, ah, no, ya no, esto no. Por ejemplo, antes estaba mucho más interesada en todos estos temas muy marginales, muy oscuros, muy siniestros, y eso ha ido cambiando y ondulando, digamos, ¿no? Estoy muy interesada ahora en las clases altas, el poder, todo eso, para, como decías vos, poner una mirada sobre eso, que no sea una mirada funcional, porque las clases altas, los poderosos, etcétera, por supuesto que salen en la prensa, pero salen en una prensa lamentablemente funcional a esos poderosos. El poderoso sale mostrando el nuevo cuadro de Rotko que se compró y que pagó 200 millones de dólares, no tengo la menor idea de cuánto sale un Rotko, estoy diciendo cualquier cosa. Pero, digamos, no hay una mirada aguda de un cronista agudo sin querer decir con esto que al poderoso haya que maltratarlo, porque también es eso, ¿no? Cada vez que un periodista accede a un poderoso siniestro o no siniestro, simplemente un tipo con mucho dinero o tipa con mucho dinero, hay una tendencia como decir, bueno, esto es, acá vamos a la aniquilación, sin tratar de entender qué hay en la cabeza de ese sujeto, que, digo, también es un sujeto a comprender. Eso es lo que a mí me entusiasma, tratar de comprender ecosistemas de la cabeza de la gente, ¿no? ¿Cómo alguien se hace lo que es? ¿Por qué se hace lo que es? ¿Cómo se construye a sí mismo? Entonces, bueno, no sé si respondo bien a tu pregunta, pero es un poco ese el laberíntico camino de mis ideas. Espero que dentro de 10 años me estén interesando otros temas distintos y mi pila de recortes se haya renovado. Este preguntarte qué hay detrás de cada individuo, a través de una estética que se convierte en una ética, es algo muy peculiar en tu trabajo. Gabriel Zahid dijo, y tú lo citas en algún momento, que cuando un periodista cubre un concierto, el concierto de un pianista, hablará seguramente de la ejecución y del concierto mismo, pero no tiene por qué fijarse en los calcetines del pianista. Y tú dices, no, hay que fijarse en los calcetines del pianista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que precisamente la vida entra a los relatos por esos detalles. Esos son los detalles que importan. Digo, los calcetines del pianitines. Los calcetines del pianista son una metáfora, claramente. Yo creo que no hay... Precisamente porque creo que no hay una... No podemos... Digamos, a mí no me gustan las especializaciones en el periodismo. Digo, a mí me encantaría poder hacer buenas crónicas de gente que hace deportes, por ejemplo. O sea, debe hacer una gran crónica o un gran perfil de, qué sé yo, Federer, Suponte, o de Messi. Son personas muy inaccesibles, entonces es difícil por eso hacerlo. Digo, por eso es muy inusual hacer una cosa así con alguien de tan alto rango. David Foster Wallace, que era un gran periodista norteamericano y un gran escritor de ficción, fue astuto porque en vez de hacer un perfil del primero del top ten de los tenistas, hizo el del último, del número 283, creo. Y claro, el tipo era reaccesible, era muy sencillo. Entonces estuvo bien, digamos, porque con todo el... Y así todo es el 283 en un mundo que tiene 6 mil millones de habitantes, digamos, es mucho. No todos juegan al tenis, pero bueno, ese es un detalle. Yo creo que los calcetines del pianista precisamente tienen que ver con no tener una idea... Los periodistas siempre creemos que los cronistas deportivos se tienen que dedicar a hacer crónicas deportivas y con un lenguaje específico, que en general a los que no nos gusta el deporte no entendemos nada y terminan por no interesarnos. Los periodistas que se dedican a hacer música creen también que escriben como para un nicho, entonces obvian todo detalle, todo contexto y se limitan a hablar del disco, del último disco que acaba de sacar, no sé, Fito Páez o Charlie García o quien fuere, y uno se queda como fuera de la cabeza de esa gente, digamos. Escribe como para un nicho. Creo que la crónica es lo contrario, es el reino del detalle y del contexto. No creo que a un pianista haya que mirarlo por el ojo de la cerradura de que es un pianista. Y eso es un poco lo que dice Saeed, y eso es un poco lo que yo digo que no hay que hacer. Si yo voy a hacer un perfil de una persona, sea cual fuere el oficio que tiene esa persona, escritor, plomero, carpintero, ingeniero, florista, seguramente va a salir una crónica muy anodina, muy chata, muy pobrecita, si miro a esa persona solo por el ojo de la cerradura del oficio que ejerce. ¿Por qué? Porque no voy a entender cómo llegó a eso, de qué manera eso es o no es su vocación, cómo entra en juego eso que hace con el resto de las cosas que hace o deja de hacer en su vida. Digo, voy a estar mirando a ese sujeto sin mirarle los calcetines. Entonces a eso me refería, hay que mirar el sujeto completo. Los calcetines son precisamente el detalle que va a hacer que esa persona deje de ser una caricatura, una parodia de una persona, y pase a ser un sujeto completo, con contradicciones, con bondades, con vilezas, que también esa es una idea como que a mí no me gusta nada, digamos, como mostrar a las víctimas como víctimas perfectas, personas que son casi angelicales. Y yo siento que eso es casi como revictimizarlas, digamos, porque es no mostrarlas en todas sus aristas y maravillosas contradicciones, y a veces tremendamente feas contradicciones, lo cual no las hace menos víctimas. Y lo mismo con los victimarios. El problema con los victimarios es que los mostramos como monstruos. Miramos al victimario, no le miramos el calcetín. Entonces cuando vos mostrás a un victimario, claro, si fueran monstruos, sería facilísimo. El problema con los victimarios es que se camuflan perfectamente. Si fueran monstruos yo podría decir, miren, allá atrás hay un monstruo, metámoslo preso, hagámosle juicio antes que siga matando gente. No los vemos. Entonces, digamos, me parece que el lugar de la crónica es precisamente el lugar de encarnar al monstruo y de encarnar a la víctima. Eso, de mostrarlos no por el ojito de la cerradura de sos monstruo, sos víctima, sino abrir el foco de la cámara y mostrar todo. Los calcetines, la pintura de la uña y el lunarcito que tiene en la oreja. Oye, hay una frase que se ha vuelto lugar común, que dice que el género que más interesa en este momento es la crónica, que hay un auge de la crónica. Por una parte sí creo que los lectores, no solo los lectores jóvenes, los lectores en general, porque nosotros en la universidad publicamos colecciones en los distintos géneros, tienen una necesidad de saber dónde está la verdad. No sé si la van a encontrar o no, si la vamos a encontrar o no, pero es un hecho que ya no está en las instituciones, que no está en la familia, que no está en la prensa, que no está en los lugares donde solía estar. Y por alguna razón existe la fantasía de que en la crónica va a estar. Quizá esa razón tiene que ver con que la crónica tiene que estar afincada en un hecho real, que lo único que no puede permitirse es inventar. Pero tú has hablado de que si esto fuera cierto, también hay una paradoja porque no hay tantos medios donde publicar crónicas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha sido la trayectoria de la crónica en los últimos años? Sí, es paradójico, sigo pensando que es paradójico y sigo sin tener una respuesta clara para eso. Yo creo que si miramos hacia atrás, yo diría que hace 10 o 15 años el panorama de la crónica era bastante desolador, en términos de que había muy poca gente haciéndola. En cada país había uno o dos cronistas, digamos, y no había como medios a nivel regional que trascendieran las fronteras. No, no. Hoy en día un cronista argentino publica en una revista mexicana, un mexicano publica en una revista argentina, un peruano publica en una revista uruguaya. Hay un trasvasamiento, hay una conexión. Y creo que si hay algo que identifica a la crónica latinoamericana, y por ahí es lo único que la identifica, porque creo que la variedad de temas y de voces y de posturas es muy diversa, es su vocación de ser latinoamericana, de no tener fronteras. O sea, me parece que no se puede pensar el fenómeno de la crónica si se lo piensa país por país. Si uno lo piensa país por país, lo que va a encontrar es ese mismo panorama desolador que había hace algunos años, porque hay en cada país pocos y pocos medios. Pero si lo mira a nivel latinoamericano, creo que ese panorama cambia por completo. Por esto que te digo, por estos vasos comunicantes que hay hoy a cualquier cronista de, no sé, 30 años, vos le preguntás cuáles son los cinco cronistas mexicanos o los cinco peruanos o los cinco chilenos y te va a dar más de cinco nombres, digamos, que le interesan o los que lee, etc. El punto es dónde publican estos cronistas. Siguen publicando en pocas revistas, esas pocas revistas que se publican tienen siempre grandes problemas financieros, no dejan de estar allí, no dejan de surgir, surgen en todas partes, aparecen y desaparecen. Hay muchísimas páginas, revistas web, digamos, que se dedican a publicar crónica. Algunas más locales, como Amphibia en la Argentina, por ejemplo, y otras no tan locales. Pero yo creo que en los últimos años, después de que habláramos de este auge del que yo desconfío, digamos, de la crónica, no porque no haya buenas cosas haciéndose, sino porque para mí un auge es gente ávida corriendo a comprar los libros de crónicas o revistas de crónicas sin problemas financieros, digamos. Eso es auge y eso no es lo que está pasando. Pero sí veo y compruebo, porque viajo mucho por la región y porque veo a muchos estudiantes interesados en escribir crónicas, gente interesada en tomar talleres, en capacitarse. Claramente toda esa gente no se está capacitando para un oficio en extinción, digamos. O sea, no son tan bobos como para gastar su dinero y su tiempo en algo que, por lo menos que sospechan que se va a extinguir, no creo, al contrario. Y ahora hay muchísima más gente haciéndolo que hace algunos años. El tema es que hacerlo, concretarlo, nunca fue fácil. Nunca fue, hola, acá tengo mi crónica de 25 páginas, a ver a quién se la vendo, al mejor postor. Los espacios siempre fueron pocos y yo me imagino que van a seguir siendo pocos. Porque creo que la crónica tiene algo en común con la literatura de ficción, digamos. Y es que no es un fenómeno de... bueno, con cierta literatura de ficción, no toda. Que no es un fenómeno masivo, no es un fenómeno de masa. Me parece que es un fenómeno de nicho. Pero eso no quita que sea un fenómeno, digamos. Me parece que al ponerle boom o auge se la está como traccionando, llevando a un lugar que la crónica ni siquiera necesita, te diría. Y creo que hay algo que ha pasado en los últimos poquitos años, que es muy claro. Y es que la crónica ha encontrado un lugar del que creo que ya no hay vuelta atrás, por suerte. Y es la publicación en libros. Me parece que el lugar de la crónica, todas las editoriales importantes están teniendo su colección de crónicas. Anagrama va a sacar un premio... o sea, va a sacar, perdón, ya lanzó y en breve cierra la inscripción a un premio de crónica, cuyo ganador se anunciará este año en la Feria de Guadalajara, acá en México. Tusquets tiene una colección de crónicas que se llama Mirada Crónica. Hay editoriales enteras, como Libros del CAO, que publican solo historias de no ficción. Cuando vos ves el panorama editorial de la crónica, se siguen vendiendo poco, ¿eh? O sea, digo, son libros que venden, no sé, 300, 600, mil ejemplares. No hay una cosa desbordante. Pero sí me parece que el empuje está en eso, en que es un movimiento de toda Latinoamérica. En cada país vas a encontrar cuatro o cinco pequeñas editoriales independientes que publican crónica. Y siento que eso sí es algo que es muy propio de estos años y que no existía hace cuatro o cinco años atrás. Es evidente que hay un interés por leer no ficción. Yo creo que la no ficción, por suerte, como cuando ustedes inauguraron esta fiesta, con Jorge y con Socorro dijeron, digamos, que este año la fiesta estaba dedicada a la no ficción. Eso hace cinco años atrás era impensable. Era absolutamente impensable. Y me parece que eso está empezando a pasar, que el lugar de la no ficción de calidad está compartiendo espacio con la literatura de ficción de igual a igual. Y eso tiene que ver también con el hecho de que ha cambiado para mi generación y las que vienen atrás, creo, algo así como el paradigma del camino del prestigio o de la consagración, digamos, que es algo en lo que yo no pienso jamás, digamos. Como dice mi amigo Frank Baez, lo mejor es no tener prestigio para no tener nada que perder. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Lean a Frank Baez, es un gran poeta dominicano. Y creo que la gente de mi generación y hacia atrás tiene otro concepto de... O sea, no estamos haciendo periodismo como si fuera un oficio para ganarnos el pan y después en algún momento hacernos ver por algún editor que nos publique una novela o un cuento, sino que lo vemos como lo único que nos interesa hacer por ahora, digamos. No sé, de pronto dentro de diez años se me despierta el chip de la ficción y salgo desesperada. Es decir, olvídense de todo lo que dije, quiero ser novelista. Pero siento que para muchos de nosotros el periodismo, la no ficción, es todo lo que queremos. No necesitamos otra cosa. Y eso sí me parece que es una novedad, que no pasaba en generaciones anteriores. Fijate, todos los autores del boom, por ejemplo, empezaron el periodismo y lo tenían como una especie de prima medio ahí al costado, digamos. Cuando empezaron a tener éxito con sus novelas, salvo un par de excepciones, casi todos abandonaron el oficio. Y si bien en nuestras generaciones hay gente que hace las dos cosas y las hace muy bien, o sea, me refiero a la ficción y la no ficción, siento que nadie está esperando que el periodismo le pague el alquiler y la novela le dé el camino en la carrera literaria. Me parece que ahora la no ficción también tiene su espacio dentro del canon. Y eso me parece que es bien interesante. Hay un autor que nosotros reeditamos, editamos por primera vez en México, pero reeditamos porque su obra original es del 57, y que tú has mencionado repetidamente que es Rodolfo Walsh. Publicamos Operación Masacre. Ha sido un trancazo. Se agota la edición. Ahora, muchísimos años después. Y Rodolfo Walsh, como sabes, escribe cuento, escribe ficción, y de pronto se encuentra con esta historia que le dicen del fusilado que vive, se dedica a hacer la investigación, y cuando habla de este material, esta serie de personas que estaban escuchando un partido de Vox en realidad y que son tomados presos y van a ser fusilados, la gente le dice, pero tienes una gran novela, ¿por qué no escribes una novela con eso? Y él se empeña y escribe la primera obra de no ficción, anterior a Truman Capote. ¿Te ha pasado a ti que, uno, algo que estás investigando, te sugieran tus editores o alguien que conviertas en ficción, o dos, que te encarguen concretamente que vayas y busques un material para escribir una crónica? ¿Que mis editores me encarguen, que yo haga un tema por encargo, digamos, de crónica? Sí, eso me pasa seguido y muchas veces cuando me interesa, sobre todo cuando siento que no lo puedo hacer, lo acepto. O sea, claro, cuando siento, no, esto va a ser, es muy difícil, o sí, a mí me encanta que me encarguen cosas. ¿Cómo que fue muy difícil? Y, por ejemplo, hace unos años, Diego Fonseca, que es un argentino que vive en Estados Unidos, me encargó una crónica para un libro que él estaba haciendo en el desierto norte de Chile, cerca de Copiapó, donde había todo un tema, era súper enrevesado. En esa zona, que es un desierto, no hay agua, y hay gente, digamos. Entonces hay pequeños pueblos y este lugar es un lugar de desarrollo fuerte de dos cosas. Por un lado, de mineras, que para la extracción del metal necesitan de muchísimo consumo de agua, y por el otro lado, de vides, o sea, viñas, que son vinos de altura y que se están, y producción de ciertas frutas también. Entonces, digamos, entre la extracción de agua que necesitan las minas y las vides, hay prácticamente una especie de guerra mundial por el agua. Y era complicado porque, en principio, tenía que tener yo información de un montón de cuestiones técnicas, de, por ejemplo, qué sé yo, cómo había que hacer... Cuando uno tiene una crónica con tantas líneas narrativas, digamos, porque están las mineras, la población y los viñateros, entonces tenemos como un superpoderoso, las mineras, otro que es más o menos poderoso, que son los viñateros, y la gente. Entonces, cómo coordinar esas tres líneas narrativas, tenés que hacer eje en algo, porque si no terminás haciendo una catástrofe. Además, yo iba sola, me alquilaban, me alquilé un auto, cuando llegué al aeropuerto, me dio el auto, el tipo me dio las llaves, y el auto descubrí que tenía la palanca automática. Yo había manejado un auto automático a los 12 años, la última vez en mi vida, entonces me dio una clase de manejo en la sala de ahí, en el estacionamiento del aeropuerto, y yo con ese auto automático tenía que subir a la cordillera sola. O sea, tenía que hacer 100 kilómetros de subida y 100 de bajada por el abismo todos los días. Y, digamos, lo difícil era un tema súper ajeno, súper duro, y quedarme en el norte, en una ciudad que se llama Copiapó, que es una ciudad bastante rufiana, por otro lado, como todas las ciudades mineras, digamos. O sea, ustedes saben que la minería es un trabajo que, digo, produce mucho dinero para los que trabajan en ella, pero el sistema de trabajo es muy brutal. Entonces trabajan casi todos hombres y cuando bajan al pueblo es una especie como de manada que baja desesperada por sexo y por, digamos, no es el mejor de los climas para una chica sola con un auto con una palanca automática, para decirlo sencillamente. Y yo no soy nada miedosa a cero, a mí esas situaciones me estimulan, me siento crecer, pero me encantan. Pero era una situación complicada desde el punto de vista narrativo. Y le dije que sí, por supuesto. Y hice muchísima preproducción y cuando llegué a... Digo, son esas cosas increíbles que, digo, yo salgo de Buenos Aires, tomo 10 aviones, llego a Copiapó, me subo a mi auto con palanca automática y sé que al otro día a las 2 de la tarde tengo la entrevista con el señor. O sea, digo, yo soy súper precisa con eso, no me largo a ver. Yo ya tenía más o menos pensado, pero eso es difícil y eso me encantó que me lo encargaran. Bueno, y así otras cosas, esa es la que recuerdo, digamos. No es lo que más me pasa, generalmente soy yo la que propone cosas. Pero me reía cuando me preguntabas lo de si alguno me había sugerido que lo novelara. Sí, me pasó con los suicidas del fin del mundo. Yo en realidad nunca le cuento a nadie de qué estoy hablando, pero cuando yo con ese libro tenía pensado escribir una crónica para la revista Rolling Stone y vino la crisis del 2001 en la Argentina y el editor de Rolling Stone, a quien adoro, que en ese momento se llamaba Víctor Hugo Guita, me llama y me dice, Ley, no te podemos mandar, no tenemos plata, o sea, no te podemos comprar los pasajes, no, nada. Le dije, bueno, no te preocupes, yo había descubierto la historia, la quería contar y empecé a ir por las mías. Estuve como dos años yendo y yo era como muy cuidadosa, siempre soy muy cuidadosa, nunca cuento en lo que estoy trabajando, pero en este caso en particular era tan, tan, tan tremendo lo que estaba pasando, que a mí me parecía insólito que no hubiera como un canal de televisión sensacionalista mandando móviles y yo sabía que eso me iba a arruinar a mí, no porque tuviera miedo que me quemaran el tema, porque eso me da igual, sino que tenía miedo que toda la gente con la que yo me había tomado meses, uno no llega a la casa de una persona que la hija se le colgó con el cinturón de la cama del cuarto y le pregunta, le pone el grabador y le dice, cuénteme cómo se mató su hija, hay que cultivar una relación y por ahí ni siquiera en el primer viaje uno no llega a la casa de la familia de padres evangélicos que siguen llorando la muerte de su hija y le pregunta, cuénteme cómo su hija se voló la tapa de los sesos con una escopeta en el cuarto de su casa. No es así como funciona. Entonces yo tenía miedo de que todas esas fuentes que yo había cultivado con cuidado y con cuidado genuino, no es que yo sea una falluta que me esté ganando a la gente para que me cuenten sus historias. Yo si alguien me hiciera una pregunta brutal así a mí, me cerraría sobre mí misma. Yo creo que a la gente hay que tratarla bien, no soy una persona brutal, digamos. Entonces no puedo ser una periodista brutal. Pero cuando terminé ya toda la investigación, un editor al que yo amo, que se llama Elvio Gandolfo, que es uno de los grandes escritores argentinos, probablemente el secreto mejor guardado de la Argentina, gran cuentista, junto con E.B. Uart, me dijo, no, Leila, vos no podés hacer un artículo con eso. Me dijo, con mucho menos, Truman Capote hizo a sangre fría, tenés que hacer un libro. Y ahí fue como que, clink, y entonces empecé a pensar en hacer un libro. Y ahí fue cuando esta idea de hacer el libro llegó a oídos de otra persona, un gran escritor argentino, al que yo conocía, y me dijo que de ninguna manera era un gran editor, yo tenía que escribir un libro con eso de no ficción, que yo tenía que hacer una novela. Y me insistió mucho y de hecho le había puesto nombre, un nombre que no era Las Heras al pueblo, le había cambiado el no, él me sugería como que, y que qué tal, que si el funebrero en realidad tenía relaciones con la chica que se había matado, y por eso la chica se había matado, y qué sé yo. Y yo lo escuchaba y salía de esas reuniones como, bueno, reuniones, lo iba a ver porque éramos como con pinches y tomábamos café y todo esto, pero salía como muy angustiada y deprimida, y no podía entender cómo este hombre no se daba cuenta de que en un pueblo de la Patagonia, que es la Patagonia central, yerma, desierta, espantosa, como la tundra, digamos, que no es ni turística, que es el interior de la Argentina, en un pueblo petrolero con más prostíbulos que iglesias, en el que la gente se gastaba el sueldo en prostíbulos y juego y clandestino y qué sé yo, en el que las familias, la única salida de fin de semana que tenían era ir en familia a tomar café al prostíbulo porque no había bares, y que en esa situación social, un pueblo petrolero cuya población aumentaba a 16.000 habitantes cuando el precio del petróleo estaba bien y bajaba a 3.000 cuando el precio del petróleo bajaba, y en ese pueblo se habían matado 12 personas en un lapso de un año y medio, el último suicida se había colgado de un cable de la luz el 31 de diciembre de 1999, y en el cual todos los otros nombres de todos los chicos que todos eran muy jóvenes y tenían entre 17 y 25 años, eran súper conocidos en ese pueblo, o sea, como si les dijera el gran jinete del pueblo, el bañero del pueblo, el hijo de la huerfanito del pueblo, que viera que mi imaginación podía agregarle a ese desastre real algo que superara el hecho, no hacía falta agregarle una sola gota. Entonces sí, digamos, me han sugerido, y creo que después de que vio público, no le di ni cinco de pelota, pobre, y no le dije tampoco que estaba escribiendo el libro, y simplemente se enteró de que había publicado el libro, y me dijo, ay, te felicito, vi que... Sí, sí, gracias. No te hice caso. Gracias por el consejo. Además de Crónica, sobre todo Leila es autora de perfiles, de los perfiles más insospechados, y parte de la magia es que aunque no conozcamos al personaje, y generalmente no lo vamos a conocer, por más que hayamos leído, porque a veces tú tampoco antes de entrevistarlo, ese personaje no solo acaba siendo apasionante, sino que se acaba convirtiendo en un emblema, en un símbolo de algo, justo por la manera en que decidiste abordarlo. Uno del que sí sabemos, más o menos sabemos, pero yo les recomiendo que igual vayan y compren el libro, es por ejemplo Daniel Divinsky, lo uno ahora porque hablamos de Rodolfo Walsh y de Operación Masacre, el gran editor de Quino, de Fontana Rosa, estos libros que hicieron, que viviera una editorial muy particular, como eran en los años 60 y 70 en Argentina, casera, con él y Cookie Miller, su pareja, durante años, y decidiendo qué era lo que valía la pena publicar, sin importar si se iba a vender el libro o no. Quino habrá vendido mucho, Walsh habrá vendido mucho, pero hubo autores de los que no se vendía, pero que son extraordinarios de culto. Bueno, hablando de los calcetines del pianista, claro que por supuesto le pregunta a Divinsky sobre el oficio, claro que la crónica habla de cómo se hizo, de cómo se hicieron las ediciones en una época dificilísima en Argentina, de cómo incluso los metieron presos a ellos dos, y cómo siguió la editorial y cómo sobrevivió, pero también habla de algo insólito, de lo que suelen hablar muchos de los perfiles de Leila, las mujeres de ese hombre, tanto la actual como la anterior de la que se separa, y a través de las mujeres, de las parejas, de los personajes de los que construye perfiles, no sólo de las familias o los testigos, logra dar una visión extraordinaria de cómo funcionan las profesiones, yo diría, de cómo funcionan los egos. ¿Hay alguno de los perfiles que a ti te haya parecido quizá tu mejor, tu más difícil, tu más logrado? No, creo que son todos muy malos. Son buenísimos, no le hagan caso, nada de caso. Así como dijo que la ególatra es también una Z, humilde. No, no, no sé, no. A mí me cuesta mucho, a ver, por ejemplo, hay algún libro que yo he publicado con perfiles justamente que es plano americano, por ejemplo, y ahí yo he hecho, no sé, nunca los conté, pero muchos perfiles, y sin embargo es que la verdad que a la hora de escoger los perfiles que yo elegí para poner en ese libro, era muy claro cuáles sí, cuáles no, porque no todos los perfiles tienen la calidad que uno pretende, digamos, para dejar plasmado en un libro. Me parece que el libro tiene como otra entidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos los otros son malos? A lo mejor, no lo sé. Tiene que ver también con la trascendencia que pueda tener la persona. A lo mejor el libro tenía que funcionar a nivel latinoamericano, digamos. Entonces, pero no sé si tengo algún... Digo, los que están en plano americano, hubo muchos que me costaron un trabajo tremendo, como un perfil de Roberto Arl, que es un gran periodista argentino, que se murió en 1942, con lo cual, la única persona que la había conocido de primera mano era su hija, que tenía por entonces 90 y algo de años, y era súper arisca, la llamaba yo 20 veces, la llamé 20 veces, siempre, cada vez que la llamaba, decía, ¿vos quién sos? Y estaba claro que no era porque estuviera perdida, porque después finalmente logré entrevistarla de una manera muy milagrosa, gracias a una gran librera argentina que falleció y que se llamó Natu Poblet, que era dueña de la librería clásica y moderna. Nada, entré un día a su librería a comprar un libro de Arlt, pagué con mi tarjeta de crédito donde estaba el nombre. Claramente el chico de la caja me dijo, ¿sos Leila, la periodista? Sí, sí, yo siempre que me preguntan eso hago como el gesto de ocultarme, y me dice, ¿vas a escribir algo sobre Arlt? Le digo, sí, sí, estoy escribiendo sobre él, y como me llevo, ya leí todo, pero acá están las tres novelas que me importan juntas, y prefiero tener un libro nuevo y subrayarlo y no subrayar las ediciones viejas que tengo. Me dice, porque Natu es muy amiga de Mirtha Arlt, la hija de Roberto. Le digo, no puedo creerte, yo soy amiga de Natu, aunque Natu falleció. Entonces, bueno, Natu hizo como el nexo con Mirtha, me dice, yo te llevo hasta la casa y te dejo ahí. Me dice, me desaparezco, con cualquier excusa. Vas a ver que Mirtha, cuando yo diga me voy, te va a querer echar, pero vos hacé lo que sea y quedate. Entonces yo llevé una bandeja como de tres kilos de bombones, más o menos, y como cara de, si no me como los tres kilos con Mirtha Arlt, me suicido. Y en efecto, en un momento, bueno, fuimos y qué sé yo, y empezamos a hablar, y Natu en un momento dijo, bueno, yo las dejo. Bueno, chau, chicas, dijo Mirtha, y se levantó así. Y yo dije, ay, Mirtha, no, pero si no nos hemos comido ni la mitad de los bombones. Y bueno, nos quedamos comiendo bombones, yo salí como que nunca como tanto, pero tenía que sostener el mito de la gula, digamos. Y me quedé como tres horas hablando con ella, y al final ella me quería dar plata para que yo me tomara un taxi de regreso, bueno, volví al día siguiente y qué sé yo, pero fue re difícil porque Arlt, la gente que había escrito sobre Arlt, solo eran unos autores como, no sé, Alan Pauls, David Viñas, Ricardo Piglia, yo estaba aterrada antes de empezar a hacer ese perfil, porque yo, una pobre periodista, la que no conoce ni Mongo, me voy a poner a escribir sobre este tipo, sobre el que han escrito solo genios, digamos. Y después me dije, yo soy una periodista, no puedo dar una mirada de un crítico, voy a escribir como periodista. Y fue una buena decisión, digamos, la única decisión posible, así que puse un poco los pasos en las huellas, recorrí los barrios que había recorrido Arlt, y bueno, fue una bendición encontrar a Mirta y también a Roberto Arlt, hijo, que está vivo y que me costó tres meses encontrar dónde vivía, y con el cual hablé por teléfono muchísimas veces, solo para que él me dijera, para que yo le explicara quién era y para que él me dijera, ah, sí, me acuerdo de usted, preferiría no hacerlo. Entonces, como, pero me sirvió maravillosamente, porque ese es un estribillo que se repite a lo largo, el hijo de Arlt tiene un pequeño o grande, no lo sé, porque nunca pude hablar con él más que eso, retraso madurativo, digamos, me imagino que también quería como precaverse de exponer, no lo sé, la verdad que no lo sé, porque el único diálogo que tenía con él era, hola, soy la periodista que está escribiendo sobre su padre, me gustaría hablar con usted, ah, sí, bueno, llámeme la semana que viene, ahora no, no, preferiría no hacerlo, y una y otra y otra vez. Hubo muchos perfiles, cada vez que me siento escribir un perfil, siento que ahora, o sea, que más o menos salió bien hasta ahora y que pude mantener la farsa, y que todos ustedes están más o menos convencidos de que yo puedo escribir un par de cosas poniendo sujeto, verbo y predicado, pero que ahora, en este nuevo perfil, es cuando todo el mundo se va a dar cuenta de la farsa que hay detrás de esta persona que está acá, y que con este sí, la voy a terminar de, no voy a decir ninguna mala palabra, pero bueno, es esa que quedó sobrevolando, digamos. Y lo que vos decías de las mujeres, hay que decir, sí, Daniel tuvo una separación muy tortuosa con Kuki Miller, que fue su socia durante muchos años, Kuki convinieron que se quedara con la editorial, se convinieron, es más bien muy entre comillas, digamos, porque ha traído muchos conflictos, y Daniel está hoy con una mujer absolutamente encantadora que se llama Liliana, Kuki también es encantadora, digo, es una tipa a la que conozco, yo digo, es como, viste, los padres se divorcian y uno no sabe con quién quedarse, o sea, es como, estas cosas, yo soy amiga de los dos, digamos, y de Liliana también, y es muy penoso ver cómo, pero siempre esas voces, yo hablé con las dos, para el perfil de Daniel Divinsky, con Kuki y con Liliana, y es muy iluminador, como las dos son dos mujeres muy inteligentes, y es muy iluminador, digo, cuando uno hace un perfil, no tiene nada más la voz del protagonista, siempre está, no solo de las mujeres, sino también de los amigos, de los enemigos, hace poco, por ejemplo, le hice un largo perfil de Fito Páez, que salió publicado acá en la revista Gato Pardo, y pude hablar con su mujer de ahora, que tiene 28 años, es una persona muy joven, y yo trataba, tenía toda la sensación, todo el tiempo, de que Fito Páez, es un tipo al que la familia le importa, por encima de todas las cosas, y que es una especie de gran gallina, con sus pollos, digamos, o sea, es una especie de sujeto hiper protector, que uno, en principio, no lo vería a él en ese rol, ¿no? Fito Páez, por si no lo saben, es un gran músico de pop, y rock argentino, y de pronto hablo con su mujer, y me cuenta, a veces hay pequeñas historias, pequeños calcetines de pianista, que encarnan, en un pequeño ejemplo, una historia más grande, te terminan contando, es muy estúpido, pretender que con una línea, que yo pudiera haber escrito, donde dijera, Fito Páez es protector, el lector va a sentir el peso, de esa protección, y resulta que esta chica me cuenta, que hacía pocos meses que salían, y fueron juntos a Cuba, a un paso previo, a una gira, que tenía Fito por todo Estados Unidos, con su banda, entonces van a Cuba, y esta chica Eugenia, Boisec, en Cuba, en un momento, empieza a sentir un dolor, en el abdomen insoportable, van a las urgencias, la tocan, y la chica del dolor se desmaya, y descubren que tiene, un quiste hemorrágico, en un ovario, y que hay que operarla, de absoluta urgencia, ella se niega a operarse, porque claro, cualquiera de nosotros se negaría a operarse, no en Cuba, en cualquier lugar del mundo, a mí me tuvieron que sacar una muela en Madrid, hace un mes, y casi, digo yo, esas situaciones, como te dije, me hacen crecer, me sentí muy valiente, haberme sacado una muela en Madrid, pero no es el sueño de mi vida, o sea, prefiero estar en la Polinesia, si me hiciste una situación ideal, bueno, no es sacarme una muela en Madrid, y no había otra que operarla, el médico le dijo, si no te dejas operar, en media hora, esto se transforma en una hemorragia total, y te tengo que abrir de cuello, y ella me contó, que Fito estaba con ella, y le decía, no pasa nada mamá, te hacen un agujerito, una puntadita, no pasa nada, yo estoy acá, no te voy a dejar sola nunca, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, la convenció, el punto es que el posoperatorio este, no se sabía cuánto iba a llevar, y Fito lo que hizo, fue cancelar todos los conciertos, que tenía en Estados Unidos, y se quedó con su mujer, a la que conocía, hacía seis meses, ocho meses, digo, estaba supremamente enamorado, pero no, digo, eligió eso, eligió estar con el ser humano, digamos, y cuando salió de la operación, la chica le dijo, gracias, porque yo tenía mucho miedo, qué sé yo, y él le dijo, yo estaba más aterrado que vos, y ella nunca se dio cuenta de eso, entonces, digamos, esa pequeña anécdota, esa pequeña historia de Eugenia, que es la mujer de Fito, me sirvió a mí para contar con una cosa concreta, como este hombre, que también tiene costados menos simpáticos, y mucho más complicados, digamos, funciona en relación a su familia, a su entorno íntimo, cuidándolos bajo el ala, o sea, poniendo eso por delante de, qué sé yo, los miles de dólares que se hubiera ganado haciendo la gira. Yo no quiero que se termine esta charla sin hacerte la última pregunta, que tiene que ver con el papel de los medios ahora, los gobernantes populistas atacando a los periodistas, los periodistas devolviendo con saña, a veces comentarios no tan fundados, las fake news volando por todos lados, y los medios muy determinantemente ocupados de los likes, del número de usuarios, más que de las notas. ¿De qué manera esto tergiversa el papel del periodismo? ¿Cómo te lo explicas? Sí, este, te agradezco que no me hayas preguntado cómo se soluciona. No. Sí. Pero, pero, porque no lo sé. Si tienes alguna pista, también te lo agradeceré. Tengo una pista, y no, pista, pista, no sé si tengo, pero sí estoy muy, 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 muy enojada con toda esa situación. Me da mucho espanto ver cómo los periodistas pasamos de ser los héroes, como Rodolfo Walsh, digo, y todos los periodistas que en este continente se han, no digo, vuelvo a decir, para mí, digo, el periodismo no tiene por qué ser un lugar de inmolación, nadie se tendría que morir haciendo periodismo, pero sí que hemos sido como la parte buena del asunto durante, y ahora somos los canallas, digamos, ¿no? Entonces esa parábola a mí me llena de impresión, y tengo algunas explicaciones de por qué ha pasado. Vos mencionabas esto de los gobernantes populistas señalando a los medios como fuente de todos sus, es una estrategia estupenda, es encontrar un enemigo claro y dirigir la mirada de la gente hacia eso. Ellos tienen la culpa de todo lo que nos pasa a nosotros, ellos son operadores y qué sé yo. Ahora, ¿cómo responden los medios? Porque los medios tampoco son santos, digamos, o sea, los medios tienen intereses, manipulan información. ¿Cómo han respondido los medios a eso? Yo siento que es lo mismo que si alguien me acusara a mí injustamente de ser una persona violenta, y yo no lo fuera, y para demostrar que no soy violenta salgo con un bate de béisbol a la calle y le rompo la cabeza al primero que pasa, de bronca, porque creo que los medios reaccionaron de una manera muy absurda, que es dándole más argumentos a los poderosos para reafirmarlos en esa idea de que los medios mienten, etcétera. Reaccionaron, no haciendo el buen y viejo periodismo de toda la vida, que es chequear el dato, no publicar cosas sin tener la información precisa, sino poniendo un título, por ejemplo, sesgado, y después a la hora de leer una noticia, vos te encontrás con que la noticia, el contenido es otra cosa, contradice al título. Y ya sabemos que la gente tiende a leer los títulos, digamos, sino a la noticia. Reaccionaron no publicando cosas que podían, hacer que la realidad no encajara dentro de la tesis o teoría que a ellos les interesaba que encajara. Reaccionaron confundiendo información con editorialización, digamos, hay una diferencia enorme. Si yo estoy haciendo una pieza periodística, no ese es el momento de opinar. Reaccionaron publicando larguísimas notas en las que se lee una sola voz de todas las posibles voces involucradas. Entonces, no todos son así, pero muy buena parte de los medios ha reaccionado de esa manera. Y como te digo, siento como que retroalimenta ese caudal de ataques por parte de los gobiernos populistas, de los poderosos, etc. Y ha pasado otra cosa también, que es que los medios, lo que vos mencionabas, han empezado a bailar lo que podría llamarse la conga de los clics, digamos. O sea, el medio está más interesado en ver cuántos lectores leen, qué sé yo, que se descubrió que al mono pipirí del Amazonas le gustan los gatos, digamos, y publica videos de eso, que las cosas que realmente... O sea, si un diario es una curaduría de noticias, una propuesta, una mirada sobre el mundo, una propuesta a los lectores, es decir, nosotros creemos que estas son las cosas sobre las que vale la pena tener una mirada y tener una opinión, los medios van ahora más colgados en realidad de a ver qué les interesa a los lectores. Si a los lectores les interesan videos de gatos, les dan videos de gatos. Entonces, tengo la sensación de que eso es darse un tiro en el pie. Me parece que el mejor periodismo es el... es, digo, con todas las plataformas digitales y todas las herramientas digitales y todo, todo, todo lo que querramos de última tecnología, pero volver a hacer el periodismo, chequeado, el periodismo que escapa de las falsas noticias como de la peste. Así que eso, creo, no es tan difícil, es volver a hacerlo como lo hacíamos antes, ¿viste? Hoy en día te dan una tarjeta electrónica para entrar en una... en un departamento de última generación, se corta la luz, te quedas sin calefacción, no podés cocinar, no podés entrar a tu casa. Entonces, digo, la opción analógica siempre vale la pena tenerla a la vista. Eso. Quiero terminar con una frase de Leila. Esta extraordinaria conversación, muchísimas gracias Leila por estar aquí. a ti Rosa. ¿Qué es una crónica? llegar después de días a un texto vivo, sin ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir, que cuente el cuento, que sea inolvidable. Un texto que deje, y quien lo lea, el rastro que dejan también, el miedo o el amor, una enfermedad, o una catástrofe. atrévanse, llamen a eso un oficio menor. Atrévanse. Muchas gracias. Gracias Rosa, gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.